R.N. Music presenta Necesito decírtelo Que tú sepas que te amo Los cimientos del Parque Huitlá Cuando Santa Cruz me llegó algo Se cimbrarán Viernes 27 de enero 2023 Vista Palapa CDMX Llega el duelo de acordeones La fortaleza norteña Cardenales de Nuevo León Los clientes de la barra se burlaban Cardenales de Nuevo León Se que sigue tan hermosa Se que sigue tan graciosa Cardenales de Nuevo León Ella es mi córpice La socia de mis sueños Las agrupaciones más grandes en un solo lugar Invasores de Nuevo León A mi playa Nadie viene Invasores de Nuevo León Escribí una carta y no me contestaron Los ídolos de la música norteña Invasores de Nuevo León Porque tengo ganas Muchas ganas De tu cuerpo Invasores de Nuevo León Además la actuación especial Larry Hernández Le pongo un toque de cus Y mil personas se alteran Con ellos el artista más petito Beso Pluma La imponente Vientos de Jalisco Tu recuerdo No se va No se va No se va Los reyes de la noche Y los regios Iniciamos ocho de la noche Primeros dos mil boletos Doscientos pesos Preventa normal Doscientos cincuenta Informes al cincuenta y seis Veintisiete Cincuenta y dos Sesenta y uno Sesenta y uno Laras Productions Invita Awww